¡Ahhh! ¡Oh, Dona María! ¡Ahhh! ¡Oh, un pasareño! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah, y ahora! ¡Yo voy a caer! ¡Ahhh! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Oh! ¡O que aconteceu?! ¡Onde estoy!? ¡Quién yo soy?! ¡Quién yo soy! ¿Quién es estoy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay, está doendo tanto! ¡Mas quien soy yo! ¿Qué gritos son estos? ¿Cada, Belén? ¿Dónde está mi cachorrilla? Estos gritos me sonan familiar. Alguien debe estar enferido. Voy a ver lo que sucedió. ¿De dónde yo vim? ¿Quién es usted? ¿Onde yo estoy? ¿Qué es eso? ¡Es la bruja! ¿Será que ella está enferida? Voy a conversar con ella. ¡Ay, mi cabeza! ¿Qué pasó? ¡Yo no sé lo que sucedió! ¡Yo no sé quién soy! ¡Yo no sé quién soy! ¡Yo no sé de dónde! ¡Ay, estoy con una dor en mi cabeza! ¡No se preocupe, mi señora! ¡Yo voy a ayudar! ¡Galería, a Dona Bruxa bateu a cabeza y perdeu a su memoria y esqueció que es a Dona Bruxa! ¡Mas yo voy a ayudarla de un jeito bueno! ¡Yo voy a decir que ella es una bruja del bien! ¡Que solo hace el bien! ¡Ela va a acreditar y va a hacer el bien! ¡Ay, mi cabeza! ¡Será que va a dar certo mi plana? ¡Vamos sentar! ¡Mia señora! ¡Yo sé quién a señora es! ¡Quién yo soy! ¡Diga-me! ¡Vocé es una bruja boa! ¡Vocé solo hace el bien! ¡Es muy conocida en el reino! ¡Por sus bondades y caridades! ¡Yo soy una bruja del bien! ¡Yo sabía! ¡Ah! ¡Por eso se me encontró y fue tan bondosa conmigo! ¡Claro, mi señora! ¡Mas usted necesita de algún doutor o una doutora! ¡Yo sé para qué ligar! ¡Yo ya volto! ¡Fica ahí! ¡No se mexa! ¡Ay, como usted es querida! ¡Muchas gracias! ¡Yo gosto de ayudar a los otros! ¡Obrigada! ¡Vou ligar para a doutora! ¡Aló! ¡Oi doutora! ¡Es a su amiga Branca de Neve! ¡Yo tengo un probleminha! ¡Sabe que es la bruja má! ¡Entonces! ¡Ela apareció aquí perto de mi casa! ¡Com mucha dor! ¡Ela bateó a cabeza! ¡Esqueceu quien es! ¡Mas yo ajudei ella! ¡Yo falei que ella era una brucha buena! ¡Porém, ella está con un ferimiento muy grave en la cabeza! ¡Y sentiendo mucha dor! ¡Ya voy a llevar ella al su consultorio! ¡Muchas gracias, doutora! ¡Ven a Dona Bruxa! ¡Vamos al consultorio de la doutora! ¡Mucho placer! ¡Yo soy a Branca de Neve! ¡Oh, linda garota! ¡Por naught! ¡Vacad la! ¡Vacá a Dona Bruxa! ¡Venha! ¡Oh, mi cabeza! ¡Chegamos al consultorio de la doutora! ¿Puedes sentar ahí, donna bruxa? ¡Vocé precisa descansar! ¡Daqui a poco, la doutora ya está llegando! ¡Siente aquí que hay más espacio! ¡Yo tengo un compromiso con los siete anillos! Bueno, donna bruxa, yo tendré que ir. Pero fue un placer conocer la señora. ¡Bien, Blanca de Neve! ¡Thao, donna bruxa! ¡Thao, Blanca de Neve! ¡Ay, mi cabeza! ¿Será que esa doutora va a demorar mucho? ¡Ya hace 10 minutos que yo estoy esperando! ¡Mia dor de cabeza ya está pasando! ¡Hola, donna bruxa! ¡Yo! ¡Yo, ¿qué? ¡Yo soy la doutora Mimi! ¡Y hoy irei atendela! ¡O que sucedió? ¡Me conté! ¡Yo no sé lo que sucedió! ¡Yo solo sé que mi cabeza no para de doer! ¡Bom, vamos hacer algunos procedimientos padrónes! ¡Onde dói? ¡Onde dói? ¡Mia cabeza! ¡Então, vamos escutar o lugar do ferimento! ¡Está normal! ¡Pode ir embora! ¡Esta no es mi cabeza! ¡Onde es su cabeza? ¡Aquí! ¡Ah! ¡Oh, mi Dios! ¡Seu ferimento está gritando! ¡Precisamos arrancar su cabeza! ¡Esta doutora es maluca! ¡Yo no soy maluca y soy especialista en lo que hago! ¡Mas! ¡Tengo otra opción! ¡Podemos ver como están sus reflexos! ¡Meus reflexos? ¡Cadé un espelho! ¡Depoces, me chaman de maluquinha, né? ¡Tengo un espelho para ver mis reflexos! ¡No son esos reflexos, su abrúcha maluca! ¡Yo voy a mostrar! ¡Vamos ver! ¡Será que yo peguei? ¡No! ¡Vamos ver! ¡Achei! ¡O mi martelo de pano! ¡Vamos lá! ¡Era un! ¡Era dos! ¡Era tres! ¡Era tres! ¡Era tres! ¡Au! ¡Mia cabeza! ¡Sua bruxa maluca! ¡Mas os seus reflexos están bons! ¡Sua cabeza está doendo también? ¡Ajo que sí! ¡Mas! ¡Seus reflexos están bons! ¡O que será que yo puedo lidar? ¡Ya sé! ¡Posso dar! ¡Tiene bala, tiene un pirulito! ¡Tiene un pirulito! ¡Tiene un pirulito! ¡Mas ahora no es la hora! ¡Achei! ¡Una serenca! ¡Podemos lhe dar una injeción! ¡Injeción de qué? ¡Injeción para dor, sualocca! ¡Yo no soy loca! ¡Vamos! ¡Para de pasar a sualocca! ¡Vamos dar la injeción! ¡Aonde, aonde, aonde, aonde! ¡No brazo! ¡Aonde, aonde, aonde! ¡Aonde, aonde, 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 aonde! ¡Aonde, aonde, aonde, aonde! ¡Aonde, aonde, 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 aonde! No mi cuerpo está dormente Pronto, voy a dar otra cosa No se necesito, creo que ya está mejor Esa es loco Yo estoy mejor Muy bien, tengo un presentito para ti Yo estoy mejor Mi dolor de cabeza pasó Muy mejor ahora Yo estoy mejor, doctor Como tú fue una buena, garota Hoy no tengo pirulito Pero tengo una cosa más saludable Una mazana para você comer Una mazana Estou lembrando Estou vendo tudo Una mazana Ah, 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 ah Obrigada, doutora Eu já sei para quem eu vou dar esta mazana Ah, 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 ah Tchau Branca de neve Branca de neve Oh, oh Eu acho que eu fiz a dona bruxa Lembrar que ela era má E ela nem me pagou a conta Oh, dona bruxa Paga a conta Não está dando certo Certo, 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 certo Certo, certo, certo Certo, 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 certo Certo, 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 certo Certo, 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 certo ¡Gracias!